Parque Carboneros, cultura y experiencias vivenciales Yo soy un carbonero y a mi no me da pena, como fueron mis padres y fueron mis abuelos, por eso desde chino, yo soy un carbonero A mi me llaman Don Silvio y les hago una invitación, y es al Parque Carboneros que es cultura y diversión Yo soy el Boyacoplero, también invito a la gente A que conozcan el parque, porque es algo diferente Vive una gran experiencia, que acelera el corazón, adentrarse a 60 metros a una mina de carbón Por un día sea minero, vuelva de carretillero, embasador o piquero, o también malacatero Experimente el proceso de la talla de carbón y llévese un gran recuerdo grabado en su corazón Cree con sus propias manos, en un torno y con arcilla, una cerámica muisca que no es tarea sencilla Como somos religiosos, viva nuestra tradición, el baile de los angelitos y de San Pascual Bailón Toque la bandola, guacharaca, la guitarra o el requinto, nuestra música campesina y aprenda algo distinto Coplas, cantas, torbellinos, aprendalas a componer En nuestro taller de coplas hay mucho por aprender Y diviértase jugando los juegos tradicionales Yermis, aros, bolirrana, también muestras culturales Venga con sus amigos y echen un chico de tejo A ver si hacen moñona Este reto yo les dejo Y cuando le de hambre, pues pruebe nuestro sazón Comida típica hecha en estufa de carbón Les dejamos la invitación Y mil abrazos sinceros Nos vemos en Sogamoso En el Parque Carbonero Parque Carboneros Cultura y experiencias vivenciales Vereda Morcá, Sector Alto Jiménez Sogamoso, Boyacá Informes y reservas 310-298-8478 322-878-5509 ежar 627-868-8479 VEN A 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 Gracias.